Una encuesta realizada por la personería de Cali a 625 usuarios del Mío reveló que el 77% de ellos se siguen sintiendo inconformes con el servicio de transporte masivo, donde la demora y las frecuencias sigue siendo el principal malestar. El tiempo que se está usando desde el sitio de origen hasta su sitio de destino, ellos han expresado que ha doblado sus tiempos de movilidad. Frente a una de las preguntas expresan que el promedio está siendo entre 45 minutos a 2 horas y que sus tiempos de movilidad en el sistema tradicional era menor de la mitad del que hoy enfrentan los usuarios. Según el documento emitido por el Ministerio Público, los estratos 1, 2, 3 y la población con discapacidad son los más afectados por la calidad del transporte. En cuanto a las quejas, el 70.4% de los encuestados manifestó haber tenido problemas con el servicio. De estos, el 90.7% dijo que su mayor problema es que los buses siempre van muy llenos y se viaja apretado. La cobertura, las limitaciones que tiene el miedo en llegar a todas las zonas de la ciudad. Pero al mismo tiempo, un porcentaje importante expresa que la prestación de servicio se hace de una manera poco cómoda. Entre las propuestas de mejora que expresó la personería de Cali se encuentra aumentar la seguridad en las estaciones y el aumento de flota para mejorar las frecuencias. ¿Qué mejorías puede hacer en el corto plazo? Mejoramiento de la seguridad en las estaciones, que los ciudadanos sientan que hay todavía habilidades. Mejoramiento de la sensibilización y en las campañas frente a población discapacitada por parte de los trabajadores del Mío y los mismos usuarios. Y en el corto o mediano plazo, pues debe apresurar el estudio y diagnóstico de si el Mío es suficiente para movilizar a todos los ciudadanos en tiempos y en cobertura. El informe también señala que otra de las quejas frecuentes tiene que ver con el número de transportos que deben realizar los ciudadanos para transportarse, debido a que en promedio cada ruta se demora hasta media hora.